¡Hola a todos! Bienvenidos. En este video les traigo un truco súper bueno para lavar nuestros tenis y dejarlos como nuevos. Es súper fácil y sí funciona, así que bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a utilizar es un recipiente de plástico y un cepillo de dientes que ya no utilices. Vamos a agregar una cucharada de jabón, ya sea en polvo o líquido, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un chorrito de agua. Lo revolvemos muy bien. Y aquí es donde agregué la otra cucharada. Y seguimos revolviéndolo muy bien. Ahora sí, listo. Agarramos nuestros zapatos sucios. Como ya saben, esta superficie blanca es la que más se ensucia. Vamos a cepillar muy bien estas suelas hasta que queden limpias. Después limpiamos esta mugre con una toalla o algún trapo. Como puedes ver, se ve el gran cambio. Y seguimos cepillando muy bien los otros lados. Esto es opcional, pero con la misma mezcla puedes lavarlos por dentro. Así como en otro video les mostré cómo eliminar el mal olor en los zapatos, esta es otra alternativa. Y repetiremos los mismos pasos para los demás zapatos. Estos tenis son uno de mis favoritos, aunque ya están súper viejitos y muy sucios, pero los amo. Por eso quiero quitarles unos años de encima lavándolos. También les mostraré cómo lavar las agujetas o cordones más adelante. Será la misma técnica anterior. Cepilla muy muy bien hasta que queden limpios. Y si tus tenis son todos blancos y de tela, puedes también cepillarlos con esta mezcla, con un cepillo más grande o este mismo. Vamos a hacer una nueva mezcla como la del principio. Y ahí meteremos los cordones de los zapatos y los llevaremos al microondas durante un minuto. O si no, solamente agrega agua caliente. Ya que no estén tan calientes, vamos a tallarlos muy bien hasta quitar toda la mugre. Los enjuagamos muy bien. Y los ponemos a secar. Y listo, así fue como quedaron nuestros tenis más limpios y les quitamos unos años de encima. Espero que este video les haya sido de ayuda. Si así lo fue, no olviden regalarme un me gusta. También no olvides compartir este video con tus amigos. Y si eres nuevo por el canal, te hago una cordial invitación a que te suscribas. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye. ¡Suscríbete al canal!